bienvenidos un día más a para el red y vuelve el dios el que inició todo guacho que yo hacía unos retos de si me río muero que me lanzaban de todos acordáis vuelve pero tirando y lo vas a combinar con el 2.0 que ha sido tercero que como el relevo de esos vídeos random que hacía pero tirando a mí lo tirando volvió hace casi una semana y media con hola polvidón y luego veremos mis familias peruanas representó la sagra azteca y luego veremos red 1 argentina 2020 resultando el minuto de la ciudad de ser unidos en un solo vídeo de los dos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go que daña sobre redes simplemente implodido claro vengo con este hermano que el gran caliente hago un 10 y 9 como de misterio fácil empezamos bien empezamos easy peasy ya está que más pero si me gusta dañar la vida de mi oponente es con lo que digo me gusta que la gente después de que digo una rima tenga que ir a google a buscarla buscar un libro y leerla porque si no no la van a entender como que se llamará el fuso que el guato que eso es una situación que yo quiero abrir otro puerto esto ya no le entiendes en el frío y está tan atento con chetumar en la espalda Dios me voy a dejarСtel o no para mí Dios mío si lo he diado Se mamo eh Dale, dale, canta, canta, canta hermano Canta, canta, canta en el Por favor Pensé que era Ricto Delgado, loco ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo está maestro? Bienvenidos El día de hoy va a haber gente Especializada que los va a ayudar ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada, joder ¿Cómo? 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 Ese hombre me hace tanta gracia Me parece tan meme Ellos, por favor, que vienen ingresando Sargento 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 Por lo demás Por eso que ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Le doy una hora a quien lo traduzca Siéntelo, besalo, hermano, da lo que abrondamos, ¿no? ¿Cómo? Es una pena que me toques con mi hermano, pero voy a tener que remetear telano. Yo tengo las puñas de un maldito espartano, voy a enseñarte de hip hop como lo hacían los romanos. Yo quiero la sangre. ¿Los romanos? Esa ya está repetida, la deciría cualquiera, la deciría cualquiera. Una monotón, una monotón, no me importa, no te inviaste, yo me cante con el rap también, y con el DJ DJ Lamarco. Cuidado, eh, cuidado, de dónde entiendes, papi. El segundo más herida, pero la verdad cebado, lo que el compañero me ha alargado. Cinco por cinco son como cincuenta, lo has reflexionado, y es cincuenta la que hoy día te ha acotado. ¡Tiempo! ¡Yo te estoy mirando, estoy improvisando, estoy estructurando, hoy día! Joder, ¿cadís a ver qué calvo era? Era muy calvo, cabrón. ¡A la puerta y no pregunte cuánto! ¡Cuándo f***! ¡Hoy día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Malo rejuliao! ¡Si en el disco peor te tengo terrible y dedicao! ¡Les presento a mi hijo, dije! ¡Este hueón dao! ¡Qué pasó, hermano! ¡Te acabo de partir, quedaste cual innombrable! ¡Yo soy un diente, tigre de sangre, buscarme podrían, no eres comestible! ¡Qué lindo! ¡Uno, diente! ¡Este hueón no puede pasarme salgo de la pocilla! ¡Este hueón quiere ganarte con esa cibia! ¡Sal, payastos negros del pasar te da busco badonga! ¡Se cojones! Cuidado ¡Perdona! ¡Ya te dije que la villanera no es el precio de la persona! ¡Pero si quiero me pongo a regular y tiro con mis neuronas! ¡Hablaste de esta liga! ¡Panqueque! ¡Mejor seguir rimando! ¡Vende! 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 Y le viene a hablar en plan ¡Sí! ¿Cómo? El hueón no sabe curar ven porque no sabe ni botar semen Pero si el aquel sabe curar muy bien la diferencia ¡Qué te insulta! ¡Aonde el mihau! ¡El mihau te escucha y está saltando en su tumba! Y este está de cola ¡Se presenta ahora! ¡Gacha a los hueón! ¡Tanto se coge y llora! ¡Vuelve el chizo con pata entre las colas! ¡Ah! ¡No me voy a que me dejan de la monta! ¡Me debe pagar que me tenga más plata! ¡Para mí! ¡No me voy a poder! Ya, cabrón, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? ¡Chica, chica! ¡Esto es Koss! ¡Se jodió, loco! ¡Dejadla, que si no pasa un minuto en el suelo no pasa nada! ¡Dijo un venez... ¡No, para, para! ¡Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado! ¡Y ahora vamos a hacer lo siguiente! ¡Dalo, pues, papito! ¡¿Cómo?! ¿Me meto ahí dentro? ¡Qué onda, qué onda, qué onda, ¿dónde están? Me tengo que presentar a una parte fundamental de esta competencia. Las personas que van a tener que ir deliberando cada batalla. ¡Trueno! ¡Bizarra! ¡Litquila! ¡Cancha! ¡Déplica! ¡El boss! ¡No estoy seguro de lo que la canta de mí es fuera mucho menos lo que dice! ¡Se jodió! ¡Cómo Edita, qué cabrón! ¡Cómo Edita, qué cabrón, eh! ¡Qué perro este! ¿Ya está? ¡Se acabó el día! Termina de salir campeón, vos, por el visa y la sesión. ¡Ajá! ¡Las cosas como son! ¡Sí! ¡Díselo! ¡Mi salida! ¡Mi salida! ¡Tengo salida! ¡Pasa, cacha! ¡No! ¡Un fuerte aplauso para Atu! ¡Se jodió! ¡Algo llueve en mí! ¡Algo llueve en mí! ¡Oh, está re nido, eh! ¡Está re nido, eh! ¿Qué pasa? ¿Piensan igual? ¡Telepatía! ¡No no funciona lo que son acá! ¡Dá! ¡Réplica! ¡Última réplica, jurado! ¡Esta es la última réplica! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Ya van dos! ¡Vamos con la próxima réplica! 60 segundos libres ¡Alto! ¡Quedé una! ¡Arranca, clan! ¡Contesta, cacha! ¡Zone! ¡Que se pudo! Porque se cree que es bueno Permiso, visa Yo también quedo fachero ¿Saben qué pasa? Que lo hago por... Este es un doble cara Siempre cambia la moneda Porque yo tengo fluidez De hecho, que de frente Como en la lección ¡Me boten mi menudo, bello! ¡Me boten mi menudo, bello! ¡Yo te espero y un regalo acá! Me tiras el polvo en la cara Hago un canuto Y me lo tomó el del aire ¡Como es! ¡Como es porque no quiero Porque el año que viene Te juro que me como el fuego ¡Soy fuego! ¡Quiero! ¡Puedo! El empaticón que te tocó antes MC Es mi cara escuchándote rapear ¿Querés que me sienta y te hago caso? Me voy para el sillón Visa, correte Que el año que viene Que va a votar acá Voy a hacer show ¡Quembo! Muy le voy Perdón, visa ¡Uno, parado! ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Tenemos bicampeón! ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Tenemos bicampeón argentino! ¡Papá! Ya está Salido del culo de Tata Bien Ya está ¡Joder! ¡Qué rápido! Pero, macho ¿Estos vídeos como son, eh? O sea, dos segundos Y ya está ¡Pim, pam! Ya está ¿Se acabó? ¿Fácil? ¡Pisí, písí! Muchas gracias a todos Por estar un día más Aquí conmigo ¡Haz un reto! ¡Papá! 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 Bueno, vamos a ver.